Tu Monchi Encontré mi memoria con tu amor Borrando la historia de amores pasados Y en mi no existe un lugar donde no encuentres Tu amor adherido a mi Si tú llenas mi cama y también mis sentimientos Este amor es tan grande que cubre hasta mi alma Yo siento que contigo ya no me falta nada Llenaste mi vida Espacios vacíos Tú pusiste en mí lo que había perdido Este amor es mi vida, lo mejor que yo tengo De hecho a la medida de mis sentimientos Este amor es mi vida, lo más importante Me juro las heridas de amores de antes Este amor es mi vida, lo que Elena ha sentido Con un beso nacido me hace una canción Júlululá, júlululá, júlululá Ah, ah, ah Sí Ahora estás tan dentro de mí Que te siento en cada palmo de mi cuerpo Cubriendo cada sentido Después de ti no he podido Pensar en nadie más Estás en cada rincón de mi memoria Con tu amor Borrando la historia De amores pasados Y en mí no existe un lugar Donde no encuentre Tu amor adherido a mí Solo tú llenas mi cama Y también Mi sentimiento Este amor es tan grande que cubre hasta mi alma Yo siento que contigo ya no me falta nada Llenaste mi vida Espacios vacíos Tú pusiste en mí lo que había perdido Es tu amor en mi vida Lo mejor que yo tengo De hecho a la medida De mis sentimientos Es tu amor en mi vida Lo más importante Me curó las heridas De amores de antes Es tu amor en mi vida Lo que le da sentido Con un beso latido Me hace una canción Chururuda 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 Ah, ah, churururá, churururá, churururá Ah, ah